Nicolás Pineda Calero es el nuevo jefe político de Arenillas. La mañana de este lunes se dirigió a los arenillenses para ratificar su compromiso de trabajar en conjunto con el gobernador de El Oro. Este anuncio lo hizo acompañado de los tenientes políticos de Chacras y Palmales. Como sabrán, mi papá fue también jefe político del Cantón Arenillas. Hizo muchas cosas importantes en beneficio de la seguridad, de la salud y del civismo que tanto se ha perdido lamentablemente en los últimos años. Pero vamos a tratar de imitar un poco aquel trabajo del coronel Félix H. Pineda y ante todo quiero agradecer de manera muy especial al señor gobernador de la provincia de El Oro, el arquitecto Bayron Zapata, al señor ministro de gobierno, Enrico Calón, y al presidente de la república, por ende, al señor Guillermo Lazo, por la designación de mi persona como jefe político del Cantón. Se refirió a las parroquias Carcabón y La Cuca, las cuales hasta el momento no cuentan con tenientes políticos. Ese va a ser también un compromiso para comenzar a buscar la manera para que puedan realmente tener estos sitios o estas parroquias, el representante justamente del gobierno sea el teniente político para poder articular todos los trabajos que tengan que hacerse en beneficio de cada uno de los ciudadanos de estos sectores. Le consultamos sobre la falta de secretaria en la tenencia política de Palmales, así como la Comisaría Nacional de Policía, a lo que respondió. Todo eso tengo que yo empaparme bien de la situación y comenzar a trabajar para gestionar los recursos, o más que los recursos, sino los puestos, a través de la administración central de la gobernación acá en la provincia de El Oro para luego pasar este pedido al ministerio o a planta central como se conoce a nivel del gobierno. Anunció que por lo pronto se trabajará en conjunto con la aduana para controlar el contrabando de mercancía ilegal. En control del ingreso de productos o de mercancías de manera ilegal. Para frenar esta clase, que está frenado, pero aún mantenerlo y darle mucha más fuerza para que no ingresen las mercancías o en este caso el contrabando hasta nuestro país. Por supuesto, ustedes saben muy bien que el contrabando no paga impuestos y por ende son ingresos que no entran al fisco nacional. Sobre el tema de seguridad, enfatizó que este sería de prioridad. Todo esto en trabajo coordinado con la Policía Nacional y demás instituciones. Darle el seguimiento adecuado desde las tenencias, desde la jefatura política, para coordinar y articular en este caso con la Policía Nacional, con el Ejército y con el mismo alcalde de la ciudad de Arenillas que tiene que tener también el interés, sin duda alguna que lo tiene, gracias también al concejal Juan Román que nos acompaña esta mañana con el quien vamos a tener un diálogo muy fluido con respecto a la seguridad por Arenillas, por los arenillenses para que vuelva esta ciudad a ser aquella urbe tranquila, de paz en el cual por supuesto todos los ciudadanos salíamos siempre con la tranquilidad y la seguridad de que no nos iba a pasar. Anunció finalmente que con la experiencia ya adquirida como jefe político de Machala cuenta con bases claras para poder así llevar las riendas de este cargo público. Fui jefe político hasta el día 30 de junio, jefe político del cantón Machala, igualmente tenía toda la confianza del gobernador, pero me pidió que lo acompañe justamente acá desde la jefatura de Arenillas y yo gustoso, mucho más todavía porque esta es mi tierra, estoy con mi gente entonces aquí estamos contentos, alegres y vamos a emprender en trabajos en beneficio de cada uno de los ciudadanos de acá.